Gracias por seguir con nosotros en TVC Noticias Territorio. Vámonos a la sección por la culata de Cidrona Melgarejo. Esta noche, esta noche de jueves tiene que ver con la marcha económica del país que dicen los opositores al régimen priista. El PRI llegó para detener una marcha que iba increchando. ¿Será usted coincide con ellos? ¡Bangl! ¿Y eso qué diablos fue, compadre Pitacio? ¿Puso un balazo austero? ¡Puso no muy chaza! ¡Bangl! ¿Qué lo quería en sistema Dolby? Se lo puedo echar con Reverb. ¡Bangl! ¿Y sus balas? ¿Cuáles? Dice el teniente de artillería que no hay presupuesto. Sí, está difícil la situación económica. Dice el Fondo Monetario Internacional que no la vamos a hacer este año. Señores, la economía no va a tener incremento. Las promesas de campaña resultaron puro cuento. Dicen que si acaso sube, será uno y medio por ciento. ¡Uy, si viera lo que nos dan de comer! Ayer fue día de pollo. A mí me tocó un puño de plumas. A lo mejor por eso quieren subir los impuestos. Primero que aumenten los servicios. Cuando haya seguridad, salud, educación, carreteras buenas, entonces tendrán motivos para aumentarlos. Pero mientras, siempre pagamos por ver y nunca vemos claro. Dice Ernesto Cordero, el PAN, que es un alza injustificada. ¡Claro! Y cuando él estaba en Hacienda, todos sus impuestos eran muy razonables. El dinero no se mueve. O los funcionarios mueven muchos millones a sus cuentas personales. Me refiero a que no haya inversión. ¿Y quién va a querer invertir en un país en el que cada año cambian la miscelánea fiscal y no hay ni garantías ni estabilidad? Pues en la cumbre de Bali, Indonesia, Enrique Peña Nieto habló con el presidente de Perú. Allá están muy interesados en comprarnos ajos y aguacates. ¿Vos van a hacer de Perú otro país guacamolero como el nuestro? Todavía falta sufrir de la atonía sus embates. Por más que este presidente y el de Perú sean muy cuates, nada va a solucionar vender ajos y aguacates. Entonces, ¿cree usted que esa relación con Perú no va a solucionar nada? Pues habrá valido la pena el viaje, si entre los acuerdos está que se regrese Laura Bozo. Si me toca morir en la... ¡Ya se va! ¡O se va a querer!